Las provincias tienen un atractivo turístico, algo que visitar, algo que conocer. En el caso del distrito de Glimatambo también sucede lo mismo. Allá están intentando, están viendo los modos posibles para reactivar una de las actividades turísticas que recientemente se había impulsado, se había dado a conocer y que ya estaba teniendo mucha acogida y que por el periodo de pandemia esto se perjudicó. Ahora están buscando nuevamente que el Pueblo del Cóndor, así se llama amigos, un lugar preciosísimo de por sí es Glimatambo, pero ir a ver atractivos turísticos también es muy importante. Esta mañana vamos a conversar sobre el tema con el licenciado Leonardo Vargas Garzón, él es alcalde del distrito de Glimatambo, a quien le damos la bienvenida y después le hacemos la consulta. ¿Qué trabajo se está haciendo para promover el Pueblo del Cóndor como un destino turístico en el marco de esta pandemia? Señor alcalde, buenos días. Señorita, muy buenos días. Permítame hacer llegar el saludo cordial y fraterno desde el Valle Hermoso de Glimatambo, tierra de la Palta, tierra del Pueblo del Cóndor, tierra del Nevado de Cercantay, donde justamente estamos trabajando para hacer el destino seguro a nuestro mirador de Pueblo del Cóndor de Chonta. Recién se había lanzado esto al público, o bueno, recién se hacía la publicidad para que la gente pueda conocer, y tengo entendido que muchas personas siguen, pero la pandemia ha perjudicado todo, señor alcalde. Efectivamente, el día de ayer y antes de ayer hemos estado justamente en esta jurisdicción de Limatambo, en la comunidad de Chonta, en el vuelo de Cóndor. Ha habido previo coordinación con el magíster Freddy Tessa, director de Tirse Turcusco, quien, pues, está preocupado justamente en la reactivación de la economía con destinos turísticos seguros. En ese entender, todo un equipo, el día de ayer han estado presente en esta comunidad para poder hacer las filmaciones correspondientes y constatar que sí, realmente, como autoridad, mi persona ya ha hecho la coordinación con la comunidad para que haya un permiso social. Por otra parte, se está haciendo ya las coordinaciones con los restaurantes también para dar la alimentación correspondiente con todos los protocolos de bioseguridad. Por otro lado, también se está haciendo las coordinaciones con lo que es los hostales y los hoteles de la jurisdicción para también que puedan descansar con toda normalidad nuestros visitantes. Entonces, todo este trabajo se está haciendo en coordinación con el director de la Tirse Turcusco, señorita. ¿Existe ya una fecha tentativa para poder reabrir este atractivo turístico? Efectivamente, hemos tenido conversación con el señor director y estamos ahí entregando todo el expediente. Quiere decir, el plan COVID, el permiso de la comunidad, como también todos los restaurantes, los hostales, con todos los protocolos, de acuerdo a las normas que hoy establece esta pandemia, que es el COVID-19. Con todo ello, estamos entregando. Una vez aprobado, una vez aprobado, inmediatamente nosotros vamos a reperturar. No tenemos todavía un día exacto. Estábamos pensando desde el 1 de noviembre. Sin embargo, estamos a la espera de que justamente este es nuestro expediente que estamos entregando, que sea aprobado por Tirsetur. Pero no va a pasar, no va a pasar de la primera semana de noviembre, en donde vamos a reperturar este destino turístico seguro de vuelo de Cóndor, donde hay un atractivo natural desde muchos años atrás, porque el Cóndor estaba ahí siempre en un anidadero. Sin embargo, sin embargo, ya hace cinco años atrás estamos promocionando, puesto que en este anidadero hay más de 30 Cóndores bien confirmados. Esto está estudiado por los estudiosos que han venido de Cusco, de Lima y de otras ciudades, que justamente han identificado todo un seguimiento, han hecho. Entonces, nosotros no estamos haciendo una noticia falsa, no estamos también promocionando una cosa falsa, sino que sencillamente todo está estudiado. Y es más, el día, el día martes, que ha estado acá Tirsetur con todo su equipo para la filmación, en una hora, desde las 3 a 4 de la tarde, han podido apreciar siete Cóndores en el transcurso tan solamente de una hora. Entonces, señorita, fíjese que realmente en este anidadero hay muchos Cóndores y es el atractivo para todos nuestros visitantes a nuestro distrito de Lima, Tampo. Un destino imperdible, señor alcalde, definitivamente. Yo me voy a apuntar una vez que toda esta situación difícil de la pandemia pase, para seguir conociendo lo que tenemos, las maravillas que tenemos dentro de nuestra región. Pero el hecho de que hayan sitios turísticos, y usted lo ha señalado, ha generado también que se abran espacios de trabajo. Por ejemplo, restaurantes, usted lo dice, hoteles. ¿Cuántas personas, después de haber lanzado esto para la visita de turistas, cuántas personas de la zona han abierto sus negocios y que en estos momentos se están haciendo lo posible para volver a resurgir? Efectivamente, nosotros, según la resolución 157, que está en la fase 4 de la reactivación económica, nosotros sí ya estamos autorizando a más de 11 restaurantes acá a nivel del distrito. Pero también, pero también, usted, señorita periodista, usted debe conocer que es otro nivel para la atención de los turistas extranjeros que vienen. Estamos en esa capacitación, estamos en esa formación hacia nuestros hermanos para que puedan atender y estén prestos, pues, para atender al turismo nacional e internacional. En ese entender, también, también tenemos hostales aquí, hoteles. Aquí, en nuestra jurisdicción de Lima Tambo, se está trabajando en capacitaciones, puesto que esta pandemia a todos nos ha puesto, tal vez, en un nivel de inicio, nos ha igualado. Sabemos que nuestro atractivo turístico a nivel de la región Cusco, Machu Picchu, recién se apertura el día 1 de noviembre, y nosotros no queremos quedarnos atrás, porque también hay muchas personas que nos llaman cuando se va a reaperturar este atractivo del vuelo y cóndor, en donde quieren venir a pasar un lindo día apreciando justamente el vuelo y cóndor. Para ello, pues, tanto los restaurantes, tanto los hoteles, y como también los transportistas, están en capacitación. Tenemos proyecto, justamente... ¿Cuántos hoteles está ahí, señor alcalde? ¿Cuántos hoteles? ¿Cuántos restaurantes? Tan solamente aquí tenemos un hotel con esa categoría, y hostales tenemos como cuatro hostales en la jurisdicción. Estamos todavía... Hemos crecido, ¿no? En el transcurso de los años también muchas cosas han cambiado en Lima Tambo, y hasta tenemos hoteles. ¿Restaurantes cuántos hay, disculpe, señor alcalde? Tenemos como 11 restaurantes a nivel del distrito de Lima Tambo, los cuales justamente estamos en capacitación. Hemos empezado todavía desde el mes de agosto, desde los primeros días, con todos estos protocolos de bioseguridad, y ahora están cumpliendo con todos estos requisitos, y se les está expidiendo también todo lo que son los certificados para su inicio de trabajo, y muchos de ellos ya están trabajando en nuestra jurisdicción de Lima Tambo. Qué bueno, una oportunidad también para poder mejorar en la economía de Lima Tambo. Señor alcalde, ya para finalizar, ¿cuántas personas solían visitar este castigo del vuelo del Cóndor antes de la pandemia? Antes de la pandemia, generalmente estaban visitando entre 30 a 50 diario. Necesitamos, necesitamos ahora, después de la pandemia, con todas estas mejoras que vamos a hacer, necesitamos por lo menos duplicar el número diario que van a este atractivo. Así como usted dice, la industria de turismo genera bastante trabajo de manera directa e indirecta. para mis hermanos que se dedican en transporte, en restaurantes, en los hostales, y a mis hermanos mismos de las comunidades, a ellos, por supuesto, que genera ingreso. Por ello, quiero hacer un llamado, quiero hacer una invitación a todos mis hermanos de la región Cusco, de las otras regiones, y a nivel internacional, vengan a Limatambo, un valle hermoso, donde que se produce el mejor, las mejores paltas, tanto en Haas, como también en la variedad fuerte, y tiene un clima incomparable, y para tomar el carro correspondiente, o el transporte, desde la ciudad de Cusco, de la avenida Arcopata, hay que trasladarse a nuestro distrito de Limatambo, y del paradero final de Limatambo, hay transportistas, el transporte Valle Limatambo, que le va a llegar en 40 minutos, a la comunidad de Chonta, y de la comunidad de Chonta, tiene que caminarse, al anidadero de Cóndor, o al mirador de Cóndor, 45 minutos a una hora, es sumamente, bien el camino, está totalmente mantenido, y solo así, pueden apreciar, un día inolvidable, con familia, y pues, se van a llegar, se van a llevar, unos grandes recuerdos, de nuestro distrito de Limatambo, los esperamos, con los brazos abiertos, y es un destino seguro, según nuestra TIRCETUR, que está verificando, todos nuestros planes, que hemos desarrollado, aquí, en nuestro distrito de Limatambo. Muy bien, señor alcalde, muchas gracias, seguramente vamos a ir, cuando todo esto se solucione, y bueno, ustedes también, ya están implementando, los protocolos de bioseguridad, para que, la visita, a su atendido turístico, sea garantizado. Te agradezco muchísimo, señor alcalde, Leonardo Vargas. Muchísimas gracias a usted, señorita periodista, gracias por el espacio, y queda invitado usted, por favor, a nuestro distrito de Limatambo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias.